Perdón por la muerte tan tarde Este whisky me abrió el corazón Como una quemada que arde Como un pecho sin respiración Tocaron el fondo mis pies Nos quisimos hasta la mitad Ahogada en tu historia otra vez Ya no aguanto la cruda verdad Es que todavía te amo Y ahora que no estás solo pienso en ti Tal vez sea tarde, tal vez muy temprano Pero ya me toca admitirte la puta verdad Es que todavía te amo Estabas pero no te vi Cuando tú llegaste me fui Estabas pero no te vi Ya no es lo mismo que era Te perdí, no sé si funcione Tu amor lo guardé en la nevera Porque ya no me salen canciones He tocado todos los botones Intenté todas las recetas Y brincando desde los balcones Vi caer a todos los planetas Las estrellas, el sol y las lunas El cielo con todo el universo Y aunque no haya esperanza ninguna Terminaste enredada en mi verso Y las nubes se prenden en fuego Y las hojas se comen el viento Y las olas chocan con las rocas Y las brújulas pierden el centro Y la torre de pi se endereza Y a Macritte se le cae el sombrero Y te presto mi boca y la besa Y te encuentro de nuevo y te quiero La verdad es que todavía te amo Y ahora que no estás solo pienso en ti Tal vez sea tarde, tal vez muy temprano Pero ya me toca admitirte la puta La verdad es que todavía te amo Estabas pero no te vi Cuando tú llegaste me fui Estabas pero no te vi Cuando tú llegaste me fui Estabas pero no te vi Estabas pero no te vi Estabas pero no te vi